¿Quién de ustedes vio el short de las mochilas? Quien no lo vio, pues vayan a nuestro canal Piquel en Shorts Y van a ver algo bien interesante Por cierto, no les hemos presumido esto Pero, en agradecimiento a esto Y agradecimiento a la comunidad ¿Qué estás haciendo, Jaime? Es que, ¿sabes qué? Llegaron muchos, muchos regalitos Bien, perdón La vez pasada ya había llegado algunos regalitos que les habíamos mandado Y estos a mí me gustan todavía más Porque vienen como que un poquito mejor Este, distribuidos, ¿no? Entre varias gorras, varias estrelleras Estos ya me gustaron mucho Se ven muy, muy, muy cómodas Están muy cerca Pero dentro de todo este rollo De lo que ya conocen Que si los desarmadorositos Que si los soportes para celular Están los mousepad gigantes Están las mochilas mini De las que estuvimos hablando en el video anterior Está, digo, no sé Hay muchas cosas Hay botes de agua Que también están muy buenas Estos me gustan mucho Este yo pues realmente tengo una Y me ha gustado mucho Como me ha funcionado Pero, pues ve O sea, tenemos novedades Ese también Este también se va No manches ¿Y sabes qué más? No, ya, ya escucharon Se va Toda esa caja Llena de obsequios De logotipados de Dajua Y Dajua Y nada más Dajua Porque no existe nada mejor Que Dajua Después lo vamos Patrocinenos Ah, no, verdad Así hay que decirle Que nos patrocinen Todo esto Se va a estar regalando Ya habíamos hecho esto No me acuerdo si el año pasado Creo que en diciembre El año pasado lo hicimos Y vamos a estar regalando Todas estas cosas Junto con sus compras En nuestro portal Obviamente En webiservicios.com Cada vez que Ustedes realicen una compra Les vamos a estar enviando Cuando ustedes entren a Webiservicios.com Y añadan cosas al carrito En automático van a encontrar Que se añade un producto Que dice obsequio Y ese obsequio Puede ser cualquiera De estas cosas Pueden ser algunas otras cosas Que están abajo de esta caja O en otra caja Para vivir en agosto Con los tipos de Dajua Entonces puede ser cualquier cosa Pueden ser inclusive varias cosas Esto va a depender De el volumen De su compra Obviamente O sea Eh tío Webis ¿Por qué me mandaste Nada más un lapicerito de Dajua? Oye pues si compraste 200 pesos de producto Pues también Hay que ser coherentes ¿Ok? Evidentemente De mayor cierto volumen de compra Aparte de que te damos Un descuentote Te vamos a dar Regalos Y vamos a Hasta que se acabe esta caja Y se acabe la otra caja Y también tenemos También tenemos huevigorros todavía Tenemos huevigorras Ahí está Y No me acuerdo cómo es No, no Hay chalecos de Dajua Eh Azules También También hay chalecos de Dajua Hay playeras de Dajua azules Hay Gorras de Dajua azules No, esas no hay Bueno Si no Las mandamos a hacer Bueno Es que hay muchas cosas Es una caja Pero nos llevaron como cuatro cajas Y todo eso es para ustedes No es para nosotros No lo vamos a vender en la tienda Si quieren que se los vendamos Pues se los vendemos Pero no lo vamos a vender Eso es para regalárselos a ustedes Por la lealtad Hacia Pues aquí El programa La programación Que están viendo actualmente Y también obviamente A los compradores Porque hay mucha gente Que nos sigue Que nos compra Y eso es lo que Está bien bonito Que tenemos ya Compradores de todas partes de México Y del mundo Bueno Del mundo Sí hemos enviado a varias partes Para los que nos ven de otros lugares Se ha podido enviar a Cuba Y a aquí Cruzando el río Pero para abajo También hemos mandado a Estados Unidos cosas Y a Estados Unidos Entonces ¿A qué alrededor Medio podemos hacerle ahí? Si quieren De Colombia De Argentina Chile Etcétera Pero decimos con quién Tampoco se No nos cerramos No nos cerramos Les buscamos ayudar Y también les pueden declarar cosas Sí Ahí ya buscaríamos qué anda Pero esto por lo pronto Es exclusivo para México Para la audiencia mexicana Que quiera traer Creo que la vez pasara Vístete de Dajua El eslo Vístete de Dajua Sí fue el año pasado Que lo hicimos Y pues vuelve Vístete de Dajua Con Webby Para que anden bien guapos En sus instalaciones Con su guarra Con su chaleco Con su playera Que traigan su lapicito Dajua Su Hay cargadores Dajua también Hay cargadores Sí Son cosas hermosas Son cosas que traen Todos los días Por ejemplo Este cablecito Que es un todo en uno Dale Ah sí se trae Todos los Oye que todavía usas Micro USB Ay amigos No te preocupes Con tu cable de Dajua Bueno para cargarte GPS o algo así Exacto Entonces para todo eso hay Mira también hay monedas Como esta Esta está bien Una muchaquita Una muchaquita de Dajua Es para los armamentos En fin Para los que les gusta Chambear chido Todavía no has terminado De vaciar esto Pero una vez que terminemos Vamos a tener ahí Un chorro De cosas disponibles Pero compren Compren Ese es el truco Ese es el truco No Esta promoción es válida Durante Obviamente lo estoy subiendo En julio A final de julio Va a ser válido todo Agosto también Tenemos 4K Hay mucho Hay mucho Hay mucho Hay mucho para regalar Realmente Vamos a estar Exparciendo por ahí Los regalos Y pues nada Eso era todo Nos vemos la próxima Mi nombre es Héctor Carvajal Yo soy Juan Carlos Jaime Y estás viendo Webby Servicios Bueno Esto sería todo por el video de hoy Recuerda suscribirte Si aún no estás suscrito al canal Y si ya estás suscrito Recuerda activar la campanita Para que te avise Cada que subimos video Gracias por ver el video